Y más de 150 familias en el centro poblado de Puerto Jordán en el municipio de Tame se encuentran inundados por el desbordamiento del río Cusay. Comunidad solicita ayudas humanitarias para las familias afectadas. El desbordamiento del río Cusay del municipio de Tame tomó con sorpresa a los habitantes del centro poblado de Puerto Jordán. Las fuertes crecientes súbitas inundaron a este cacerío la madrugada del día jueves. El río se metió por la parte de atrás, hicimos un terreplén ahí en la parte del frente para que no se nos metiera el agua pero como pueden ver aquí yo tengo en los lados de caucho y se vino el agua por el lado y en la parte de atrás por el patio y se llenó. Ahorita en este momento ya escurrió, ya bajó un poco el agua pero sí a las 12 en punto se nos metió el agua y lo que era a las 2 de la mañana ya estaba el agua arriba de la bota. Ahorita en este momento yo tengo una abuelita, mi suegra, tiene 78 años, discapacitada y tiene atroporosis y atritis. Y me enfocó en la cama, levantarla y montarla en ladrillo porque se le metió el agua hasta en el cuarto de la señora. Según los habitantes del centro poblado de Puerto Jordán unas 200 familias serían las afectadas por las inundaciones. Como 150 por ahí. ¿150 familias? 250 familias o 200, pues todo esto de aquí va a trabajo. ¿El cementerio también? Sí, toda la parte del lado del cementerio, la parte de atrás, todo lo de acá de adelante. Es que el barrio tiene 250 habitantes y casi todos pasamos por este envernal. ¿Hay algún otro sector de Puerto Jordán que sepan ustedes que está inundado o solo ese sector? Pues en este momento como uno está aquí pendiente de que las cositas que alzando no está uno como pendiente de que en otro barrio que desde allá nos da. Y que Dios sepa pues en este momento este es el que... La comunidad le hizo un llamado al gobierno municipal, departamental y nacional para que busque la manera de hacerle llegar las ayudas humanitarias. Por favor que nos tengan en cuenta y que nos colaboren, nos brinde una ayuda para que no nos vuelva a suceder esto. Otro en vierna o algo que hemos prevenido, que nos colaboren, por ejemplo, que el río no se nos meta, una muralla o relleno o algo, porque ahora de todas maneras las cosas éticas se rebosaron, hay mal olor, contaminación, el cementerio, hay tumbas que están abiertas y se llenó de agua y eso estaba vaporizando esos malos olores, esas aguas se llenaron las tumbas y todas esas aguas corrieron hacia acá, hacia la vivienda, hacia las casas. Eso estaba bastante fétido. Las cosas éticas se llenaron y se rebosaron también porque aquí en este momento este barrio no tiene alcancarillado. También se llenó de agua las pozas éticas y se rebosaron. Estamos sufriendo ahorita en este momento una crisis porque podemos tener una epidemia por tanta contaminación del medio ambiente, de las pozas éticas y del cementerio que lo tenemos aquí al lado, que también se inundó. Y hay tumbas que están abiertas y al hundirse eso, pues, es la contaminación que tenemos nosotros acá y el riesgo que por ahora que nos colaboren, nos ayuden, nos tengan en cuenta y no nos dejen abandonados, nos tengan en cuenta aquí para cualquier ayuda que necesitemos toda nuestra familia. Según información de los organismos de socorro, las aguas iniciaron a bajar en las horas de la tarde en el centro poblado de Puerto Jordán. ¡Suscríbete al canal!